Chaltina es Zendegi Tum bhi chalo, hum bhi chale, chalti rahe zindegi Tum bhi chalo, hum bhi chale, chalti rahe zindegi Tum bhi chalo, hum bhi chale, chalti rahe zindegi Tum bhi chale, hum bhi charni y 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